Música Por favor, el Luchín, manda la pausa Májale la pausa y hoy estamos en Entity Lunar Música No quiero verte más No quiero Despertar Ese dolor Están aquí con todas las pilas para hacer el Música Un aplauso Estamos buscando Al co-conductor de Tuna Y el participante tiene solo un 15 Que opinan ustedes Los soles de tu CMR generan más puntos Que esta otra Y punto Nombre completo Milton Chávez Música 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 Esta es la aspiradora reversible Los vibros que aspiramos para acá Lo podemos expulsar con tan solo apretar este switch Hoy le pido disculpas Le digo que estoy envidioso de Giacomo Que me gustaría tener su plata Rosa no acabemos No estoy en la universidad Tampoco soy un hijito de papá que tiene un periódico Un canal de televisión Tengo que abrir el camino Lo que a otros les ha caído del cielo A mi me cuesta conseguirlo Ni tú eres Gabriela, ni yo soy Cristian Somos Rosa y Federico Y te prometo que pondré todo en mi parte No quiero que te sacrificas por mí Ven por aquí, él es Milton Tremendo personaje que tenemos en el karaoke Hace el día de hoy Hace mucho lo sentía Lo que siento en este día No puedo explicarte nada Solo tengo tu mirada aquí clavada entre mis ojos Solo tengo un raro antojo De extrañarte cada día Vamos a ir hasta el concierto de quien te fui De Miriam Cruz y sus chicas Y terminamos acá a la gran Miriam Cruz ¿Qué tal te sientes estar nuevamente aquí en el Perú? Pues estoy muy bien, gracias al señor Con placida del trato que ustedes nos han empezado desde que llegamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!